¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Mateo, Mateo, Mateo. Bueno, yo he hecho mucho teatro y creo que cuanto más se trabaje un personaje, la historia, con el director, yo creo que mejor vamos a poder comunicar lo que el director quiere contar con la película. Sobre todo lo que he hecho ha sido hablar con gente mayor, hablar con mis abuelos, que les tocó vivir esta época y que además tenían total conciencia de lo que estaban viviendo, y un poco documentarme, que a mí me ha ayudado mucho, pues Manuel, documentarme. Para mí cada trabajo es aprender y cada trabajo es una cosa diferente. Y me dejo aconsejar, me dejo llevar. A mí siempre me gusta informarme todo lo que puedo, acerca de, bueno, pues el trabajo sobre, por ejemplo, en este caso además era el oficio del personaje, determina mucho cómo es este burgo. A mí me ayuda sobre todo verme documentales de psiquiátricos de aquella época y de esta, y leer algunos informes de psiquiatría. He trabajado para que sea un portugués que habla muy bien español, pero que tenga ese acento portugués que le da una doble textura, o sea, el total lenguaje, y también le da una gracia especial. Cuento con el elenco que buscaba. He ido encontrando en ellos vértices y matices que desconocía y que me han dejado, en algún caso, porque abierto, creo que son un acierto todos ellos. Hola, mi nombre es Héctor Noas y en esta película hago el personaje de Luis. Es el llamado, el malo de la película, es el personaje que mete caña en la película, que mueve el conflicto. ¿Eres un cerdo? ¿Está celosa? El que esté en Mercedes de San Pietro me parece que es un hallazón, un acierto total, porque tiene un talento y una credibilidad que el espectador inmediatamente se va a creer, va a entrar dentro de la historia inmediatamente. Creo que tenemos un reparto que es un privilegio de tener. La gente de Mercedes de San Pietro a Torren, hasta los jóvenes que son realmente valores extraordinarios. Y esto, a mí yo me arriesgo tanto de esa generación anterior, como de estos jóvenes también, que tienen bien como una frescura, como una ganada, ser tremenda. Lo que es apreciable es que el recorrido ha sido extremadamente simpático y chaleureo todo de suite. Me encanta compartir pantalla con esta gente. Tengo magníficos compañeros. Vamos a ver, interpretaciones magistrales. Van a sorprender, de verdad. No me tires así que te parto al alma, coño. No seas idiota. Reconoce que eres el padre. Esas cosas... No le hagas daño. ¿Qué pasa aquí? Esa loca ha intentado matarme con un cuchillo. ¡Te mato, cabrón! ¿Quién es esa forra? ¡Por ti! Estate quieto, coño. Que estamos de luto. ¡Corta! José Manuel está muy documentado. Lleva con este trabajo preparándolo bastante tiempo. Y la verdad es que eso te da mucha seguridad. Muchísima. Es un director que cuando uno no ve a trabajar, te das cuenta que tienes atado todos los cabos del personaje. Pero por otra parte, tiene esa cosa que te permite aportarle cosas al personaje, sugerirle cosas al personaje. Yo he hecho una película para todos los públicos. Para la gente que le gusta el cine, de verdad. Pero sobre todo se lo recomiendo a las nuevas generaciones. Que tienen que estar muy atentos de que esto no puede volver a pasar. Yo creo que la película es un grito de libertad. Creo que hay mucho más detrás de lo que olvidamos y lo encerramos. Espero que le guste. Gracias. 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 Gracias.